El tercer juguete de la serie requiere las siguientes herramientas, tijera, regla y lápiz. Y los siguientes materiales, patrones de formas y medidas, aguja, hilo, alfileres, telas de diversos colores y texturas, y bolsas de plástico. Ya que tenemos todo, veamos cómo nos queda el cubo blando. Con este patrón, cortamos primero un cuadrado de reserva. Y a continuación, los seis cuadrados iguales. Hacemos una fila de cuatro, y los unimos por el revés de la tela. Posteriormente, cosemos los dos restantes. Cuando estamos a punto de cerrar el cubo, damos vuelta a la tela. Y rellenamos el saquito obtenido con las bolsas que hemos recolectado. Podemos agregar en medio de las bolsas un objeto cuyo sonido nos agrave. Al final cerramos, y el cubo ya está listo. El cubo ya está listo. Y laなる de las bolsas un objeto cuyo sonido nos agrave. ¡Gracias!